Lady Pizza, seguramente ya la conocen porque se volvió viral en Naucalpan, en el Estado de México. Esta mujer, conocida ya en redes sociales como Lady Pizza, enfureció cuando empleados de un establecimiento le negaron el servicio porque no estaba portando un cubrebocas. ¿Qué hizo esta mujer? Insultar, agredir, amenazar también a los trabajadores del lugar, a los empleados, y advirtió que regresaría para atacarlos junto con su esposa. ¿Quién da mi pizza? ¿Quién da mi pizza? Dame mi pizza. ¿No? ¿Qué pasa? Madre. Quiero mi pizza. ¿Me vas a tener mi pizza o no? ¿No? ¿Seguro? Madre. 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 ¿Qué nos puede estar pasando en la vida como para reaccionar de esta manera? ¿Será que va dejando la cuarentena? Era su primer día en la calle. ¿Por qué reaccionó así esta mujer? No le quisieron ofrecer el servicio por no usar cubrebocas, que ahorita es una regla absolutamente en todos los lugares de México. Pero vamos a más información. Nina Cervantes, ¿qué nos tienes? En Mazatrán, Sinaloa, se registró otro presunto caso de abuso policial. Agentes municipales fueron captados en un video cuando detienen y golpean a un motociclista, quien no se resiste al arresto. Aún así lo golpean y lo suben a la patrulla. El detenido fue hospitalizado por lesiones y su familia presentará una denuncia. En Guadalajara, Jalisco, un grupo de jóvenes protestó frente a Palacio de Gobierno para exigir justicia por Giovanni, quien perdió la vida presuntamente a manos de policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos. Los manifestantes denunciaron que fueron filtrados algunos números de teléfonos celulares pertenecientes a activistas, quien ahora son acosados. Señalaron que aún hay seis personas detenidas. Y también en Jalisco, el alcalde de Ixtlahuacán de los Membrillos, Eduardo Cervantes, acudió a las instalaciones de la visitaduría de la Fiscalía del Estado para declarar sobre el caso Giovanni López y otro abuso policial. Para no entorpecer, yo les haré llegar toda la información que me están requiriendo, pero nada tiene que ver con el tema de Giovanni. Jóvenes con los rostros cubiertos se manifestaron en las calles de Jalapa, Veracruz, para exigir un alto a la violencia policial. Realizaron pintas, rompieron vidrios de varios locales y destruyeron un cajero automático. También vandalizaron la sede de la Secretaría de Seguridad Pública. Un juez fijó una fianza de más de un millón de dólares para Derek Chauvin, el policía de Minnesota, que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado por la muerte de George Floyd. El acusado permaneció en silencio durante la mayor parte de su primera audiencia en la corte. Una sesión de 11 minutos en la que compareció a través de un sistema de circuito cerrado desde la prisión estatal de máxima seguridad en Oak Park, Haines. ¡Gracias!